¡Hola chicas! ¿Cómo están? Para todas las que no me conocen, yo soy Jessy. El día de hoy te doy la más grata de las bienvenidas a ti que eres nuevo. Gracias, pásale mi amigo, pásale mi amiga, eres bienvenida a este, tu canal. Muchísimas gracias por el apoyo. El día de hoy te voy a dar un pequeño tour por mi sala. Es así de chiquito porque mi sala es así de pequeña, así que no tardamos, quédate. Pues bueno, mis chicas, así es como se mira en la entrada. Esta es una vista general de cómo se mira mi pequeña sala al entrar a mi pequeña casa. Miren, ahí tengo mi televisor, un mueble, un reloj, una pequeña plantita. Y bueno, pues les voy explicando paso a paso de aquí, por qué lo tengo acomodado de esta forma, por qué está así. Bueno, vamos comenzando por aquí, que es un pequeño cuadro que tengo aquí en la entrada. Esta cortina nos lleva a la recámara. Ahí tengo un pequeño espejo. Ahí tengo un, no sé cómo llamarlo, un perchero. Este yo lo utilizo ahí para colgar las mochilas de mis hijos, que todavía no llegan, chicas. Va a ser mediodía apenas y todavía no llegan de la escuela. Si no, ya estuviera aquí de pingos, de traviesos, gritando y no me dejan grabar. Este, chicas, es un mueble que es una parte de un centro de entretenimiento que tenía, o que tengo más bien, pero ahorita ya lo tengo separado. Esta es la única pieza que me quedó aquí en la sala, por circunstancias de la vida. La familia va creciendo, ya no vamos, pues no, ya no cabemos, chicas. Está muy chiquita mi casa y solamente entró este pequeño mueble, donde solo dejé lo básico, listo para decorar. Miren, ahí tengo este, mi televisor. Bueno, les platico, chicas, les platico, chicas, que este sillón, con este otro sillón, deje que enfoque un poquito mi cámara. Ajá, este sillón es un, mi sala formaba una L, mi sala es en forma de L, pero por circunstancias de la vida, les platico que tuve que meter este sillóncito, este sofá cama, chicas, porque, pues le digo, la familia crece, mis hijos van creciendo, van queriendo su espacio. ¿Y qué creen? Que nos sacaron de la recámara, chicas. Les presento mi recámara aquí, con ustedes. Miren, este pequeño sofá cama es mi recámara por las noches. Y, pues, ni modos, ¿no? Ya me tocará tener mi recámara más adelante, chicas. También les platico aquí rapidito que, pues, yo ya tengo muchos años viviendo aquí, chicas. No estoy muy grande, me casé a lo mejor un poquito joven, pero ya tengo muchos años viviendo aquí, chicas, en estos cuartitos. Este, no sé, ya tiene años que pinté también, chicas, de este color. A mí, ¿qué más me encantaría que ya yo pudiera renovar mi pintura? Pero por falta de tiempo, chicas, por falta de tiempo, chicas, no he podido pintar mi sala, mi casa. Ya ven que mi cocina también es del mismo color, porque está, es una sola pieza, mi cocina, mi comedor y mi sala. Ya les digo que está muy pequeñita. Este, chicas, es un taburete que yo ocupo como mesa de centro. Pues, bueno, les platico que yo tengo cubiertos mis sillones porque, pues, les platico que mi sala ya es un poco viejita y que, pues, yo tengo a mis niños muy pequeñitos. Entonces, pues, comen, tiran cosas, ya tienen que el plumón, la pluma, lo rayan. Bueno, ya se imaginarán, chicas. Entonces, pues, yo para no tengo, les digo, no tengo el tiempo para comprar otra sala. Pues, entonces, pues, me di a la tarea, chicas, de, pues, un poquito embellecer mi sala con estas telas para que no se mirara tan feo. Entonces, pues, yo digo que más o menos combinó aquí, chicas. Yo, este, no soy experta, soy primerista en hacer este tipo de videos. Entonces, pues, espero que les haya gustado este pequeño tour por mi sala. Ya compré algunas cositas, chicas. En el próximo video se los voy a enseñar, que es para decorar aquí mi pequeña salita, chicas. Y, este, espero les haya gustado. Ustedes, ¿qué me podrían, no sé, dar un tipo de recomendaciones de cómo yo podría acomodar en este pequeño espacio? Miren, en este pequeño espacio, ¿cómo podría yo acomodar mi casa? Les digo, denme tips, chicas, porque yo soy nueva en esto y, pues, yo a mi modo le entendí así y lo puse y, pues, no, no se mira tan feo. Eso digo yo, ¿verdad? Espero les guste, chicas. Y aquí acabamos con este pequeño tour. Muchísimas gracias por ver el video completo y nos estamos viendo a la próxima, chicas. Nos vemos. Adiós.